Ahora me puedo lavar las manos, ¿no? ¡Let's go! Me voy a secar las manos. ¡Ha explotado el secador de manos! ¡Me estás vacilando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Me está pidiendo el compañero de al lado. ¡Si le doy papel del culo! Toma, claro. Pero no le voy a dar este. Le voy a dar este del váter. Que está cagado. Vamos a jugar al Toilet Chronicles, chicos. Apreta Q si te aburres. ¡He cerrado el juego! Me estás vacilando, ¿no? Junio de 2008. ¡Ey! ¡Estoy cagando! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¡No! ¡Oh, hell no! ¡No! Estás en un baño en 2008. En una fiesta. Intento uno. Me gusta ya que diga intento uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah, mira! Me puedo lavar las manos. ¡Oh! Me lavé las manos. Me voy a secar, ¿no? Ah, no funciona. No está enchufado. ¡Ah! Me la he electrocutado. No soy tan tonto como para probarlo otra vez. Que no, dice. Te has matado. ¡Vale! Final uno de doce. ¡Eh, mira! ¡Han reparado el cable! Ahora me puedo lavar las manos, ¿no? ¡Let's go! Me voy a secar las manos. ¡Eh! Ha explotado el secador de manos. ¡Me estás vacilando! ¡Es broma, ¿no? Final siete de doce. Parece que la han vuelto a arreglar. Este juego me parece que me va a tocar mucho los cojones, ¿eh? ¿Quién ha escrito en la pared? Ah, mira, se pone. He perdido mi pintador mágico. ¿Dónde estará? Pues no lo sé. ¿Vives en un mundo 3D? Es un QR, ¿eh? Tienes que tener cuidado con los clientes. Cinco de cinco. Volvería a cagar aquí. ¡Let's go! Eh, no está disponible. ¡Puedo entrar! Vale, no funciona. ¿Y este? ¿Hola? Parece que hay alguien dentro. Bueno, voy a cagar aquí, ¿eh? ¡Cague! ¡Vamos! Mejor que cierre la puerta. Capítulo uno. La mano. ¿Cómo que la mano? ¡Aprétase para llorar! Me está pidiendo el compañero de al lado. ¡Sí, le doy papel en el culo! Toma, claro. Pero no le voy a dar este. Le voy a dar este del váter. Que está cagado. ¡Let's go! Bueno, voy a seguir llorando. No te vayas. ¿Por qué dice que no me vaya? Ha dicho que no me vaya, pero me voy a ir igual. ¡Vámonos! ¿Y la puerta? Haz que él se vaya. ¿Que se vaya a quién? Parece que alguien está destrozando el váter. No se lo enseñes. Mójalo. Vale, lo voy a mojar ahí en el agua. ¿Qué es lo que ocurrirá? Lo he mojado. Tengo que ponerme aquí encima, dice. ¡Están mirándote! ¿Quién? Me han hecho una foto. Me han hecho una foto. ¡No! Me han niqueado. No mames, menudo pompis. Capítulo 2. Ventilación. ¿Qué hago? ¿Por qué es esa música? ¡Ayúdame, por favor! ¿Tienes algo para mí? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? La foto de mi culo. Se ha roto... ¡Hala! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Y cómo lo mato? No way. Una fucking granada. ¡Coge la granada, crack! ¡Límpiate el culo! ¿Qué es esto? ¿No es plota? ¿Me acaba de devolver la granada? ¡Hostia! Me ponía clic derecho para tirar de la anilla. ¡Soy retrasado! Dice que rompa el muro. ¡He tirado la anilla! ¡Cuerpo a tierra! ¡Lo he roto! Simplemente haz ver que hay un agujero y entra el vacío. ¿Me estoy quedando sin tiempo? ¡Uno! Capítulo 3. Un hacha. En caso de emergencia, utilizaré solamente en las puertas amarillas. Un plátano cagado. Ending 10 de 12. Te acabas de resbarrar en un plátano morir. ¡Es bloda, ¿verdad? Esto ya lo he entendido antes. Lo mojo, ahora está esto aquí, me hace la foto y ahora le vuelvo a picar. ¿Tienes algo para mí? ¡Pues claro, amigo mío! Coge esto. ¡Dios! Si has matado a ti, yo a tu amigo. Ahora los misterios de este sitio nunca se resolverán. ¡Vaya mierda de juego! Voy a tirarle. Voy a meterle cosas. Coge eso. Me ha dado gracias. Toma. ¿Quieres otra? Por favor, no hagas eso de nuevo. Me las va tirando. ¡Toma! No se cansa el tío. Has molestado a tu vecino. Así que te ha roto la pelvis. O sea, ¿puedo morir? Hasta por tirarme un pedo, ¿no? A lo mejor me cago demasiado fuerte y me muero. ¿Veis que tiene un 2? Y aquí detrás hay otro número. 5. 2, 5. ¿Qué significará? Yo he atravesado. Capítulo 3. El hacha. ¡Tengo un hacha! Mira, 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 mira. Ahí tengo que poner códigos, ¿no? O sea, ¿puedo hacer esto? Tengo que poner un código. ¿Qué código? ¡Mira! Se ha vuelto amarillo esto. Encárgate de él. Private Pile estuvo aquí. Encárgate de él. ¿Qué es esto? Haz clic derecho para volverte un gnomo. Te acaban de convertir en gnomo. Inténtalo otra vez. ¿Por qué todo en este juego explota, tío? Puerta. Abrir puerta. ¿Hola? Parece un buen sitio para un DLC. Me cago en tu prima. ¿Qué? ¡El baño de las pibas! ¿Qué ha pasado aquí? ¡What the hell! El peor baño de Escocia. Ending 69. Has muerto del cringe. Y ponen la canción, ¿sabes? De cuando mueres. Si le doy el gnomo, ¿qué pasa? No sirve de nada, ¿eh? El gnomo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Ha sido aplastado por un tentáculo. Ahora los misterios de este váter nunca se resolverá. ¡Madre mía! Vamos a hacerlo lógico. Cierro esto. Cago. ¿Vale? Y ahora cierro el culo. Porque ya he cagado. Me voy. Y abro la puerta. Ending 0 de 12. Te has ido del váter sin romper el váter. Final neutral. Has cagado en el váter. Perfecto. Tengo una granada. ¿Y ahora qué hago con esto? Vale, apunten. 9 verde. Tenemos que encontrar el número que no esté. 1, 2. Ahí hay un 3. Tenemos que buscar. El 5 ya está descartado. 4, 5, 6, 7. Está el 8. 8 y 9. Vale, pues aquí no hay nada. Tenemos 4 números. Son 3. Son 6. Tenemos 4. ¡Hostia, el tiempo, eh! Va a venir, eh. ¡He tirado la granada! ¡Me ha pillado! ¡Eh! ¡He roto el pulpo! ¡Lo he matado! ¡Vamos! ¡What the hell! Lo he hecho... Lo he hecho sushi. Tenemos el 5, el 2, el 9 y el 1. Nos faltan dos más. Mira. Salto y lo dejo abierto y... ¡Vamos! ¡Final 3 de 12! ¡Ha roto el váter! ¡Let's go! Yo creo que lo que tenemos que hacer para que me dé uno de los códigos es luego darle todo el papel que tengamos. Usa el reloj. ¿Para qué? El reloj sirve para... ¡Vale! Sirve como de espejo, ¿no? ¡8! El 8 es el rojo, ¿veis? Solo nos queda un número, ¿vale? El azul es el 2. El naranja es el que no sabemos. El rosa es el 5. El verde el 1. El amarillo el 8. Y el 8 rojo. No, espérate que me he equivocado. Así. Y ahora sí, ¿no? Y ahora el verde es el 9. En teoría es así, ¿no? Y ahora, claro, nos falta el 4. O sea, el naranja. El naranja es el 6. Vale, vamos a probar. ¡Ya está! Me acabo de meter en una backroom, ¿no? Capítulo 5. La fiesta. ¿Pero y esto? Y eso es todo. Ya has llegado a la fiesta. ¡Mirad, chicos! Estoy haciendo el planking. Al menos ha sido divertido, ¿no? Tengo que darte un final más. Final 11 de 12. Has vuelto a la fiesta. ¿Ha sido todo un sueño? Vale, creo que tengo que apretar Q. Vale. El fin. Ya está. Me he pasado el juego, ¿no? ¡A la primera, chicos! ¡Sí! ¡Let's go, baby!